Chiqui, chiqui, pim, chiqui, pim, pim, pam, Paola. No, no, con que no pega, no pega, no pega. Yo no lo puedo creer. Esto de trabajar de niñera, te juro. Ahora si estos pendejos son inaguantables. No, 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 Paola, no te preocupes porque estos no son inaguantables. Y si llegan a ser inaguantables, usa la misma técnica que usaste con ese inaguantable de años atrás. ¿Qué, el de meterlo en la cabeza dentro del inodoro? Sí, ya sé, esa es buenísima. Me dijeron que ahora el pibe cada vez que escucha agua tiembla. Aguanta, ya escuché, ya escuché. Basta, Paola, está bien, basta, Paola. Te lo pido, por favor, ya me acuerdo perfectamente, Paola, está bien. No te voy a pegar, cortala. Pero te voy a subir el porcentaje, ¿está claro? Ahí debe ser el cliente. No, pará, pará, pará. Pará, ¿cómo un tipo va a pagar 120 pesos porque yo le cubrí a un chico? Y bueno, Paola, quien cuida uno, cuida cinco. ¿Qué? No, no, coqui, pará. Pará, no, 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 no. ¡Uh! ¡Qué fea casa! ¡Qué fea casa! ¡Qué fea casa! Bueno, ahora, escuchá una cosa, Paola. ¡Qué fea casa! Yo ya tengo la plata, así que ahora me voy a necesitar, ¿sabés? Si necesitas algo, gritá. ¡Azul, a la madre! ¡Azul, a la madre! ¡Paren! ¡Paren! ¡Paren, carajo! ¡Carajo, se me ponen todos ahí! ¡Basta, eh! ¡Me enojo! ¡Me enojé! Chicos, ahora, mírenme bien, ¿eh? Mírenme, porque les quiero hacer una pregunta muy importante para mi carrera de conductora de programas infantiles. ¿Me parezco Panam? ¡No! ¡No, no, Kaka! ¡Paren, no, no me peguen más! ¡Paren, no, basta! ¡Pero basta, pendejo! ¡De bien, por la espalda! Yo me hice caca. ¿Me cambiás? ¡No! Vamos a ver una joya del cine expresionista alemán. Es muda. ¿Muda? Muda. En blanco y negro y se llama Historia de un carro lechero. ¡Qué fascinante, ¿no, Pepe? Es la simple historia de un hombre que recorre las calles de Berlín en su carro lechero y tiene un mensaje próspero, ¿no? De esperanza. Pero habla también de la desigualdad que iba a ser el futuro de este mundo. Y hay tiros, miren, bolas y eso no. No, no, pero si querés, te vas al casito de la esquina, te compras una Playboy y te rajás un tiro con una 38. Acomódense bien porque dura cuatro horas y media. ¿Qué? ¿Cuatro horas y media dura? Cuatro horas y media para demostrar que no hay futuro. Bueno, para eso te traigo una foto de mis chiquitos en un minuto y ya está. Yo la verdad que estoy muy cansada porque trabajé todo el día en la casa porque tenía invitados. Pero cuando se trata de una joya, no me la pierdo. Bueno, chicos, paren, paren. Yo sé que ustedes quieren saber el final, aguántenme. Y el ovo feroz... Lobo. Muy bien, ¿sabés leer? Te estaba poniendo a prueba. Chiquito, lindo. Agarr... Agarró. Qué lindo, qué rápido que lees. Agarró... A. Porque claro, claro, eso. Agarró a... Caperucita, ¿no? Y... Y le dijo... Salí de acá, ¿eh? ¡No me molestes! ¡Salí de ahí! Y bueno, se casaron. Comieron perdices, vivieron felices y todo eso con Pateruzu, Shrek, la Sirenita, Superman. Ahora, el príncipe se quería ganar unos mangos. Y se tuvo que quedar en el castillo a cuidar a unos monstruitos, ¿no? Y como era muy astuto, le dijo... Pendejo, si me llegás a mojar con la pistolita de agua, te arranco las orejas y te las tiro al inodoro. ¿Me escuchás? ¡Pará! Te quedás ahí, ¿eh? ¡Te quedás ahí! ¡Carajo! ¡Basta, eh! Tengo límites yo, ¿eh? Tengo límites. Esto no es cualquier cosa, ¿eh? Esto es tema de educación. Si yo tengo límites, ustedes tienen límites. ¿Me escucharon, no? Porque a mí me criaron con límites. Desde muy chiquita. Bueno. ¿Les gustó? ¡Una poblería! Bueno. ¿Por qué son así? ¿A qué quieren jugar? A policías y ladrones. ¿A policías y ladrones? ¿Y cómo se juega eso? ¿Ve cómo se juega? ¿Cómo se juega? ¡Yo, Janito, de yo, tus derechos! ¡Hola! ¡Confiesa, perra! ¿Usas tanga o culote? ¡Ay! ¡Desátenme, pendejo! ¡Lo mato! Aún hemos terminado. ¿De qué color es la bombacha que tenés puesta? ¡Ay, suélteme, degenerado! ¿Tienes fotos en bikini o bañándote? ¡Ay! Si estoy detenida, tengo derecho a hacer un llamado. ¡Como en la película! ¡Hola! ¡Pepe! ¡El espectador! ¡Corre a robar el diario! ¡A dar de bailarina! Era el teléfono. Me confundí. ¿Hola? Ay, me parece que por los gritos es tu hija. ¿Hola? Ay, nena, ¿qué? ¿Cómo? ¿Qué? Que te están haciendo un interrogatorio. Que te tienen atada de pies y ma... ¡Ay! ¿Que no te podés mover? Paulita, tranquila, mi amor. Iba, mamita, no te muevas, ¿eh? Ay, marilina, acompañame. Parece que en casa hay un despilote. Sí, claro. ¿Qué le pasó? Menos más que se fueron. Porque tengo una sorpresita para vos, ¿no? ¿Qué? ¿Qué cosa? A ver. En este video yo le digo a Mari que están grabadas las Olimpíadas, ¿viste? Como a ella no le gusta el deporte, nunca lo ves. Pero acá hay otra cosa, ven. ¿Qué hay? ¿Qué hay? Te morís, Pepe. Un striptease de la culona. Mi viaje a Cancún. ¡Discomunal! ¡Discomunal! Dios mío. Ya acá, ahí está. ¡Oh, a ver! ¡Ay, pero...! Bueno, por suerte falta el arma, eh. ¡Ay! ¿Qué pasó? Vi a una mujer desnuda. ¡No, tesoro, por favor! Era el final del carro lechero. ¿Pero cómo? ¿En el carro del lechero trabajó una chica en pelotas? No, creo que... Creo que era una prima de Robert Duval que estaba así. ¡Me estás mintiendo! Robert Duval no trabaja en el carro del lechero. Bueno, me mareás, María. ¡No todos actores alemanes! ¿Vos desconfías de mí? Bueno, no sé. No sé qué confiar. Porque yo acabo de ver una chica en bolas y no me parece que sí al final del carro del lechero. Gracias, Sara, que me quedaba con el lechero. ¡Socorro! ¡Socorro! Primero le agarraban a la lina y ahora a ti, Pepe, por Dios. Sabantijas, engendros, salgan. ¡Ay, Pepe, qué suerte! ¿No sabés lo que pasó? Me querían cortar el frío y la lengua. Gracias, Barba. Gracias una vez en la vida. Me escuchaste mis ruegos. ¡Gracias! ¡Gracias!